¿Cómo se organiza este encuentro con mucha ilusión? Organizamos este encuentro con mucha ilusión, en definitiva porque sirve para interpretar impresiones, probablemente del año que acaba, con las actividades que se han hecho, y también, por qué no, para planificar las actividades del año que comienza. Por lo tanto, para nosotros es una gran satisfacción tenerlo todos aquí. Y ya sabéis que en esta fiesta aprovechamos también para enviar algunas distinciones, o sea, dar algunas distinciones a deportistas, a empresas, a asociaciones que colaboran con la FEMME. Esta mañana hemos realizado la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea, que es la que, de alguna manera, fiscaliza y aprueba los presupuestos y los programas de la Federación. Esta tarde hemos tenido una reunión con los presidentes autonómicos, y ya hemos quedado todos de acuerdo que el año 2013 va a ser un año difícil, pero yo estoy seguro que con la ayuda de todos, la ayuda de las federaciones autonómicas, de los clubes, y la ilusión que nos mueve a todos por nuestro deporte, que es el montañismo, pues estoy seguro que saldremos adelante. ¡Gracias! 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 La verdad es que muchas gracias por pensar en nosotras, y bueno, siempre de todo apoyo es bienvenido, ¿no? Y el momento en el alpinismo quizás es una actividad que es mayoritariamente masculina, entonces, bueno, pues cualquier apoyo que nos hagan las conferencias, pues nos viene muy bien, ¿no? Y bueno, espero que esto sirva para que haya más, cada vez seamos más, y llega un momento en que no haya que distinguir entre si eso, que no haya que hacer este tipo de homenajes, porque seamos tantas, que no se tenga el destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!